¡Vamos allá! ¡Viva la cabena! ¡Vamos allá! ¡Vamos, vamos! ¡Viva la punta! Quiero que la amanegrar ¡Vale! ¡A su pique! Si hay rana, yo siento ¡Vale! ¡Vale! ¡Cuando me quedo! ¡A su panta! ¡A su panta, papá! ¡Hala! ¡Cuando me quedo ahí solito en mí! ¡Vale! ¡Vale! ¡A su panta, papá! ¡A su pánara! ¡A su pánara! ¡A su pánara! ¡A su pánara!